Bien, buenos días, ¿cómo están? Es un privilegio poder saludarlos, poder compartir la Palabra de Dios en esta mañana. Corro esto porque si no después me lo voy a llevar por delante, tengo la mala costumbre de caminar mucho. Continuamos con la serie Menos Pensados. Y saben que una de las cosas que me puse a hacer era a recordar a mis compañeros del colegio. Y vieron que cuando miramos la vida de los chicos podemos decir, bueno, este tiene pinta de que algún día va a ser policía, bombero o malhechor. Un montón de cosas. Y quedaba sorprendido porque, claro, al tener a mano las vidas de mis compañeros, por ejemplo, el que era más chanta en mi curso del secundario, uno hoy por hoy es un ingeniero y está trabajando en una empresa nuclear en el sur. Y uno dice, bueno, ¿quién hubiese dicho que este muchacho hubiera terminado acá? Otra chica, por ejemplo, hace poco, relativamente poco, me enteré que es modelo, vive en Capital. Y otro muchacho que por ahí preguntando a uno de esos compañeros con los que estuve charlando, le digo, che, ¿y qué es de la vida tal? Me dice, no, mirá, fulanito se compró una moto grande y lamentablemente hace cuatro o cinco años tuvo un accidente. Y uno dice, bueno, los que menos pensados, y uno contrasta esto, ¿no? Y dice, ¿quién se hubiera imaginado? Y por ahí de pronto cuando yo compartía a través de la fe de que conocía a Cristo, me dice, ¿cristiano usted? Nadie se hubiera imaginado que hoy yo hubiese conocido a Cristo y que mi vida cambió, como contaba Flor, ahora, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos un pasado y todos vivimos de una manera que quizás no es de acorde a la que Dios quiere para nosotros. Hoy nuestro personaje es así, es uno de los menos pensados y tan menos pensado que ni siquiera se lo nombra en la Biblia. Y es sorprendente porque si nosotros nos ponemos a analizar o decir, ¿por qué no aparecen los nombres? Y la realidad es que una apreciación personal mía es que la Biblia no se trata del hombre, sino que se trata de Dios. Es la revelación de Dios, donde Dios se muestra a través de la Biblia, a través de su palabra. Se da a conocer y también nos da a conocer a nosotros sus propósitos. Entonces, no es que sea indispensable tener el nombre de las personas o no, pero sí nosotros podemos tener muchas enseñanzas y tener aplicaciones para nuestras vidas a través de mirar estos personajes en la Biblia. Y justamente el personaje que nos toca hoy no tiene nombre, es el ladrón en la cruz. Está ahí en Lucas capítulo 23 y vamos a ver cómo este ladrón, del que nadie se esperaba, aquellos que vivían en su comunidad podrían observar su conducta, sus acciones, y hubiesen dicho, bueno, este va a terminar mal y evidentemente termina crucificado, pagando el precio de sus acciones, pero sin embargo, este hombre encuentra la salvación en la cruz. A último momento, cuando está en las últimas horas de su vida, encuentra la salvación. Porque cuando hablamos de la crucifixión en esta escena, hablamos de un lapso de tres a seis horas. Y vamos a ver cómo acá en Lucas capítulo 23 se desenvuelve esta escena. Así que me gustaría invitarte primeramente a que oremos. Querido Dios, necesitamos en esta mañana acercarnos a tu palabra y pedirte de tu gracia, Señor, para que podamos tener un corazón humilde, sencillo y sincero, Señor, para que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros, para entender esta palabra y también para aplicarlo a nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense ahí, antes de ir a nuestro pasaje central, nos hace una introducción. En el versículo capítulo, perdón, versículo 33, dice, Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Estaban crucificando a Jesús. Cuando llegaron a este lugar donde hacían la crucifixión, lo pusieron con dos malhechores. Claro, era un viernes a la tardecita y no se podía aplicar la ley judía. Entonces los judíos entregaron a Jesús bajo la ley romana, donde como estos dos malhechores ya estaban condenados a muertes, los judíos podían crucificar solamente a una persona por día. Entonces lo que hace es entregarlo bajo la ley romana, que decía que hasta cinco personas podían matar en el mismo día por condena de muerte. Esto hacen los judíos y lo entregan. Cuando llegaron a ese lugar, transcurre nuestra escena. Versículo 39 al 43, acompáñenme con la lectura, que dice así. Y uno de los malhechores, que estaba colgado, le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena de la pasión de Cristo, el último momento. Cristo habiendo sido flagelado, habiendo sido azotado, habiendo cargado la cruz, lo clavan en la cruz con dos malhechores y uno trataba de liberarse. Decía, si vos decís que sos el Mesías, bajanos de acá y que podamos vivir nuevamente nuestras vidas. Y el otro le reprende y le dice, ¿No temes ni aún estando en la misma condenación? Le habla a Cristo y le dice que se acuerde de Él cuando venga en su reino, cuando se cumplan las profecías. Y Jesús le da esta maravillosa promesa y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón, lo que sabemos por este pasaje es que es un criminal que estaba siendo crucificado, estaba condenado a muerte y que sin embargo va al paraíso. Da un giro inesperado en la historia, en la vida de esta persona. Eso es lo que podemos tener en base al relato bíblico. Ahora un historiador, Flavio Josefo, nos cuenta varias leyendas acerca de este ladrón. Por ejemplo, que acá dice que era de Dimas, Dímaco o Demas, su nombre. Y cuenta como que la historia de la vida de este ladrón cuando era bebé, sus padres albergaron a María y José siendo Jesús bebé también y que este ladrón era leproso. Y que entonces María baña a Jesús en un tacho con agua y que la madre de este bebé, de este ladrón, también lo baña ahí y este ladrón se sana milagrosamente. Otra de las leyendas dicen que este ladrón era una especie de Robin Hood que robaba a los ricos y distribuía la riqueza para los pobres y que por eso había llegado a la crucifixión. Pero esto sí nos hace pensar a nosotros y nos situamos en esa época es que era un pueblo relativamente chico. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros de que si se escribiesen todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. Esto nos da la pauta de que este ladrón sí había oído de Jesús, sí había oído al menos de que alguien hacía milagros. Y nosotros podemos hacernos la pregunta en este mañana, ¿cómo este ladrón encontró la salvación? Estando en la recta final de su vida. Entonces, el relato bíblico nos dice que era un criminal que estaba crucificado y que iba a ir al paraíso. No sabemos cómo conocía a Jesús. Entonces, me gustaría que estudiemos detenidamente dos versículos y que a través de sus palabras podamos comprender cómo este ladrón va al paraíso. Porque todos nosotros, si tuviésemos que trazar un mapa y responder a esto, decir, ¿cómo voy al cielo? ¿Alguien lo podría decir? Bueno, no, mirá, tenés que agarrar Panamericana hasta donde se pone el sol. En el relato bíblico acá nos detalla cómo este ladrón encontró la salvación. Y podemos nosotros encontrar la salvación para nuestra vida, para lo que necesitamos en nuestra vida como creyentes, para nosotros alcanzar la salvación. Que este ladrón llevaba una vida en oposición a lo que Dios pedía. Así que, fíjate, acompáñame ahí al versículo 41. Lo primero que este ladrón va a hacer es reconocer la justicia sobre su pecado. Lo primero que él hace es reconocer que es pecador. Es decir, yo estoy equivocado. Yo cometí males, hice lo malo y estoy pagando las consecuencias. Mirá, nosotros en la Biblia aparece la palabra malhechor. Pero la traducción del español para nosotros viene desde el griego, que es en el que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra ahí es cacourgos. Es la unión de dos palabras. Y prácticamente no significa malhechor, porque habla más allá de los actos, habla de las intenciones. Porque quiere decir, cacos habla de la intención que lleva a la acción y ergos habla de hacer continuamente al mal. Entonces, si lo tuviésemos que poner a esa palabra, que es rara y hasta difícil de pronunciar, cacourgos, tendríamos que ponerlo en una frase. Es decir, una persona que sus acciones y sus intenciones son continuamente a hacer lo malo. Así se identificó este ladrón. Nosotros somos malhechores. Nosotros estamos pagando por tener nuestras intenciones y nuestras acciones malas, daninas, despreciables. Esto es lo que logró entender este ladrón. Obviamente, cuando él entendió eso y sabía que su muerte era justa, él miraba al de al lado. Y el de al lado no reaccionaba como él. No reaccionaba como su compañero. Porque vos imaginate que si vos agarrás a alguien y le empezás a torcer el brazo, la persona se queda quieta. Yo, por ejemplo, hice arte marciales de joven y cuando a vos te tuerce el brazo, vos tratás de zafarte, por instinto. Este hombre empezaba a mirar la vida de Jesús, que lo tenía al lado, y se daba cuenta. Pero versículos anteriores, fijate en el versículo 34, dice, y Jesús decía, ¿sabes que la expresión que usa el autor del libro es Lucas? Ese Jesús decía, es de repetir algo constantemente. La acción que tenía su compañero crucificado era esta, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien puede estar siendo torturado, puede estar siendo clavado en una cruz y clamar por el bien de aquellos que lo están oprimiendo? Este hombre conocía de alguien que hacía milagros, pero al vivir en esa comunidad, la comunidad judía, seguramente estaba relacionado con las Escrituras y sabía que los judíos esperaban a un Mesías, a alguien bueno. Y claro, eso te llama la atención. Entonces él empezó a mirar y entendió esto, que el que tenía al lado era esa persona, alguien que no había maldad, alguien que no hacía lo malo, alguien que no erraba, alguien que no pecaba. Y agarra y llega a este punto de que Cristo no tenía pecado. Y aún más allá de eso, como si fuese una ecuación matemática o como quien diría fue atando cabos, llegó a la conclusión de que al que tenía al lado era Dios. Porque si esa persona que hizo milagros, porque no se hacían milagros, tantos milagros, una misma persona, los profetas podrían hacer señales, pero no tan grandes como las que hizo Jesús. Si esa persona era tan benevolente, era tan buena, si esa persona, a pesar de que le infligese dolor, lo torturasen, clamaba por perdón para aquellos que lo oprimían, no era alguien de este mundo, era Dios mismo, era el Hijo de Dios, el que estaba clavado con Él en la cruz. Y entendió eso. Ahora, eso dio un resultado en su vida, le movió la estantería, como diríamos nosotros. Y dijo, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad, ya estoy en lo último, yo sé que hice lo mal, pero no te pido que me salves, ni siquiera me da la cara para eso. Le dijo, solamente acordate de mí cuando vengas en tu reino. Porque sabés que una de las tradiciones persas era que el rey caminaba por su jardín, donde paseaba y disfrutaba y meditaba, y lo que hacía era tener sus acompañantes. Esa era la petición que le estaba haciendo este ladrón. Estaba diciendo, cuando vos vengas en tu reino y establezcas tu reino sobre la tierra, a mí me gustaría estar dentro de ese jardín. Me gustaría estar con vos. Aunque sea de lejos, pero me gustaría estar ahí. Acordate de mí. Y no deja pasar la oportunidad. Lo maravilloso es que la respuesta de Jesús fue que sí, que iba a estar con él. Entonces este hombre entiende que el Cristo con el que él lo tenía ahí en una forma humana, trascendía e iba mucho más allá de la tumba. Si era esa persona, si era el Hijo de Dios, como quizás se rumoreaba en el pueblo, que durante tres años Jesús hizo muchos milagros, este hombre no va a morir. Este hombre trasciende. Si es Dios mismo, es Dios eterno. Ya existía desde antes, nació en una forma humana para librarnos a nosotros del pecado. Y claro, si trasciende la tumba, la promesa era que iba a reinar. Había un reino mucho más allá. Trascendía la cruz. Iba a estar libre, iba a bajar de esa cruz en algún momento, iba a suceder algo de lo que él no esperaba. Y es interesante que cuando Jesús le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta frase nosotros vemos que, como dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto, el juicio. Si este hombre se acordaba de él, este hombre iba a pasar bien ese juicio. Iba a entrar y pasar una eternidad con su Salvador. Ahora hay gente que cree en otras formas, de que Cristo fue al infierno, de que nosotros vamos a morir y vamos al purgatorio. Lo interesante de este pasaje, fijate lo que dice y el tiempo verbal. De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras textuales de Jesucristo. Vos morís acá, quizás en la peor condición, pero un momento después estás en la eternidad, conmigo en el paraíso. En ese jardín que tenían los reyes, bueno, el rey de los cielos tiene su jardín y vas a estar ahí conmigo por la eternidad. Ahora, claro, este hombre entendían en la tradición judía que el Hades y el seno de Abraham eran como dos países que estaban divididos como por una grieta donde uno era como el cielo y el otro el infierno y que cuando morían iban ahí, a uno o a otro. Si hiciste bien lo bueno, te vas al seno de Abraham, si hiciste lo malo, te vas al infierno, al Hades. Y Jesús lo que le dice es, hoy cambia la historia. A partir de hoy, el Hijo de Dios va a reinar y va a estar en el paraíso. Y le dice, vos vas a estar ahí conmigo. Ahora, este es un ladrón, es el menos pensado, el que hizo todo lo malo en su vida, en la recta final, encuentra la oportunidad y no la desaprovecha. Fíjate, Scofield dice esto, un ladrón fue salvado, de modo que nadie debe desesperarse. Mientras que vivamos, mientras que se dice hoy, hay esperanza. Pero, dice, solo uno, de modo que nadie se confíe. Es decir, que no esperes. No, mirá, yo soy joven, voy a esperar más tiempo. Quizás cuando sea viejo voy a acercarme a Dios y hoy déjame vivir mi vida. Quizás te pasa como a este compañero que tuvo un accidente con una moto y no la contás mañana. Ninguno de nosotros tiene el diario de lunes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o qué podemos hacer nosotros para alcanzar esta salvación que encontró este ladrón en la cruz? Bueno, en primer lugar, lo mismo que él. Reconocer nuestro pecado. Reconocer que el pecado nos separa de Dios. Dice la Biblia que todos nosotros pecamos, estamos separados de Dios. Ahora, el pecado es aquello que Dios estableció como norma solamente para que nosotros veamos que no estamos a la altura de él, en su santidad. Que nosotros tenemos la tendencia de hacerlo malo. Y mirá, me gustaría invitarte a que vayas al libro de Marcos, capítulo 12. Porque, claro, lo que se interpone entre nosotros y Dios, en primer lugar, es el orgullo. Porque decimos, no, yo no soy pecador. Yo no me siento pecador. Yo no le hago mal a nadie. Yo no he matado a nadie. Mirá, en una ocasión se le pregunta a Jesús, Marcos, capítulo 12, versículo 28. Dice así, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea que, desde entrada, si nosotros tenemos algo, aunque sea bueno, como un familiar, nuestros hijos, que ocupa el primer lugar en nuestra vida, ya no estamos al nivel que Dios quiere que nosotros estemos. Ya estamos pecando porque Dios no ocupa el primer lugar en nosotros. Y va un poquito más allá de eso. Mirá, el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Y cuántas veces nosotros le deseamos mal a alguien? Tomamos lo que no es nuestro, obviamente es de alguien más. Y no tratamos al que tenemos al lado, porque el prójimo es eso, es el próximo, el que tenemos al lado. ¿Qué dirían tus vecinos si le preguntamos acerca de tu vida, tu conducta? Ya ahí estamos fallando, encontramos, estamos en falta. Y si ahora sí no te sentís pecador, mirá, acompáñame a Proverbios, capítulo 6. Donde no solamente nos dice lo que está mal, sino que nos da a entender de que Dios detesta con toda su fuerza. Dice, seis cosas aborrece Jehová, versículo 16. Y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Y nosotros decimos, ah, yo nunca maté a nadie. Pero fíjate lo que dice acá, el corazón que maquina pensamientos iniquos, es decir, aquellos que tienen la intención de hacer o dañar a alguien, algo malo. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Si nos sentimos pecadores y estamos lejos de Dios o no tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos que preguntarnos esto, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Estoy seguro así como estoy? Porque puede pasar que hoy estamos, mañana no. lo segundo que tenemos que hacer es reiniciar nuestras vidas. Eso es el arrepentimiento, es decir, voy para un lado, doy un giro de 180 y comienzo a caminar en el sentido contrario. Como estos hombres tenían la intención que los llevaba a la acción de hacer todo lo malo, fíjate vos que el ladrón lo que hizo fue reprender a su compañero. Le dijo, no temés ni aún estando en la condenación. Dio un giro de 180 grados, cambió su manera de vivir, comenzó a vivir como correspondía. ¿Dónde encuentro eso? En la Biblia, leyendo y entendiendo los principios y los propósitos de Dios para nosotros. ¿Qué va a pasar cuando estemos ante Dios? Si nos toca partir hoy, mañana o en 50 años. Nos gustaría que como a los obreros en la parábola el Señor le dice bien, buen, siervo y fiel o nos va a encontrar en pecado, alejados de Él. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿En el jardín del Rey o vas a ir al infierno? Dice la Biblia que aquel que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Eso es el infierno. ¿Cómo hacemos nosotros? Sencillamente recibir ese regalo que Cristo nos da en la cruz. Murió en nuestro lugar para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. La tradición judía era que sacrificaban ofrendas para pedir perdón. Jesucristo al ser aquel que no tuvo pecado en su vida, el Dios vivo en carne propia sufrió el castigo y se entregó en ofrenda para que toda la humanidad pudiese acceder a esta gracia. Ahora, cuando a vos te dan un regalo, vos podés agarrarlo o podés decir no, gracias, no quiero. Este ladrón vio la oportunidad y dijo quiero estar ahí. ¿Qué decisión vas a tomar vos? ¿Vas a seguir en tu pecado? ¿Vas a seguir con tu vida creyendo que podés llevarla a vos solo? ¿Alejado de Dios o vas a rendirte a él y entregarle tu vida? Este ladrón seguramente para el pueblo era uno de los menos pensados. Por eso lo condenaron. A punto de morir se volvió hacia Jesús, pidió perdón, quizás en su corazón la Biblia no nos lo dice. pero esto nos muestra que nuestras obras no nos salvan tampoco. Es decir, aquellos que estaban bajo de la cruz mirando como espectadores también necesitaban a Cristo, también eran pecadores. Sin embargo, nuestra fe puesta en Jesucristo sí nos puede salvar. Y es una maravillosa historia pensar en esto, en que un hombre que quizás presumidamente vivía todo un tiempo en sentido contrario a lo que Dios mandaba, pudo alcanzar la salvación. Esto nos muestra a nosotros que un corazón humilde que clama por salvación, aunque sea en el último momento, en el último instante, Jesús siempre está dispuesto a escucharnos. Dice Romanos 10.13 Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué maravillosa oportunidad para nosotros saber que tenemos esta gracia de Dios a disposición. Y Hebreos 4.16 nos hace la invitación, dice acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. así que me gustaría invitarte a orar en esta mañana quizás tengas que ponerte a cuenta con Dios quizás sea un momento en el que puedas pedirle a Dios que te perdone que te ayude a cambiar tu vida y quizás sea un momento en que comiences a abrazar la cruz y a entregarle tu vida a Cristo. Vamos a orar. Querido Dios te agradecemos por la oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana y Señor más que nadie necesitamos de tu gracia necesitamos de tu perdón necesitamos de tu misericordia. Señor cuando miramos a Cristo nuestra vida siempre está en falta cuando vemos en tu palabra Señor lo que vos querés para nosotros siempre nos encontramos cerrando. Te pedimos perdón Señor porque muchas veces la manera en la que decimos que te amamos no es la correcta quizás lo decimos con la mente lo decimos con el corazón pero quizás nuestras acciones reflejan otra cosa necesitamos de tu ayuda de tu perdón de que apliques ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz a la vida de cada uno de nosotros para que podamos honrarte con nuestras vidas Señor y que si hoy nos toca partir a tu presencia podamos entrar gozosos y no con vergüenza que podamos adorarte alabarte Señor cara a cara y no que tengamos que escondernos Señor te pedimos perdón por las veces que te fallamos y clamamos Señor para que a partir de hoy puedas ser un día distinto a partir de hoy cada día Señor podamos vivir para ti te robamos esto en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Muy bien muchísimas gracias Lucas por el mensaje que nos